Muy buenos días a todos, a un agradecimiento sincero a la Contraloría por la invitación por este espacio y a todos ustedes por su tiempo. Estamos hablando ahora, todo mundo habla de transformación digital. Nosotros desde el Banco Central ya tenemos algunos años de estar en un proceso de reingeniería financiera, de transformación profunda del sistema de pagos en el país, que no sólo ha involucrado cambios enormes dentro del Banco Central, sino con todo el sistema financiero y eso también ha llegado hasta las entidades públicas. Quería comentarles un poquito, digamos, de cómo nosotros estamos viendo ese proceso de transformación y cuáles serían los siguientes pasos a los que nos estaríamos enfrentando. Aquí voy a poner una pequeña presentación para que me ayuden a compartir algunas ideas. Básicamente la charla la denominé plataformas digitales nacionales es utilizada por los servicios públicos. Y bueno, la primera plataforma que nosotros vemos al servicio de los servicios públicos es justamente el Sistema Nacional de Pagos. Una entidad financiera o una entidad pública que se conecte al SINPE, al Sistema de Pagos, tiene acceso al 100% de las cuentas de los ciudadanos del país, de las cuentas corrientes y de ahorro y de cualquier otro tipo de cuenta que exista en el país. Y a través del SINPE puede hacer cobros o pagos en tiempo real todos los días del año a cualquier hora. Entonces ya eso denota, digamos, sí, un nivel de funcionalidad que requiere cualquier plataforma digital que pretenda realizar trámites donde involucre un pago. En el SINPE, como les decía, hay entidades públicas, ahí está el ICE, la Caja, el INSS, RECOPE. Básicamente las entidades más grandes, solo unas poquitas faltan. Por ley, una entidad pública podría estar perfectamente conectada directamente al SINPE. O bien una entidad podría hacerlo a través de una entidad financiera y también tener los mismos servicios que si estuviera conectado directamente. Durante estos más de 20 años, hemos, esto empezó allá en el 96, 95, modernizando la cámara de cheques, pero después poco a poco fuimos haciendo servicios que ustedes mismos, que es muy probable que la mayoría de ustedes utilicen, las transferencias de fondos, la posibilidad de hacer un pago en tiempo real entre entidades financieras. También sobre la plataforma del SINPE funcionan todos los mercados, el mercado dinero, donde el Banco Central define el costo del dinero, el mercado de divisas, el Monex, donde se hacen transacciones en divisas, en dólares colones. SINPE móvil está sobre esa plataforma. Todos los mercados de numerarios también se mueven sobre la plataforma del SINPE, hasta la firma digital, digamos, la firma digital la emitimos centralizadamente en la plataforma del SINPE. SINPE mueve alrededor de más de un billón de colones diarios en forma electrónica, en dólares, colones, euros, ese monto. Y para decirles, para darles una idea, un billón de colones es todos los billetes y las monedas que existen hoy en el sistema, en el país, dando vuelta. Eso es lo que mueve el SINPE diariamente. Y entonces, bueno, rápidamente decirles que esto sigue creciendo, digamos, sí, por ejemplo, los pagos inmediatos es algo que crece a una enorme velocidad, ha tenido un crecimiento sostenido. Este servicio lo creamos allá alrededor del año 2001. Fuimos el segundo país en el mundo, después de Corea, que tuvo un servicio de tiempo real, de transferencias en tiempo real entre entidades financieras. Vean la línea roja, son los montos. Ahí pueden observar un poco la pandemia, cómo nos está afectando a nivel de montos, pero a nivel de transacciones ese servicio crece, digamos, sostenido y ni siquiera la pandemia, digamos, lo ha afectado. También tenemos un servicio de cobros un poco menos conocidos por las personas, pero muy utilizado por las entidades financieras, por las empresas privadas públicas, donde se pueden hacer cobros. Ya no enviar dinero, sino traer dinero. Y este es un servicio que crece todavía a un nivel exponencial mucho mayor que los otros servicios. Es un servicio muy adecuado para lo que es apoyo al desarrollo del gobierno digital. Cuando una entidad tiene que hacer una transacción y un trámite, y ese trámite requiere un cobro, se usa los cobros inmediatos, los débitos en tiempo real. Y también, digamos, avanza a muy buen ritmo. Y entonces, podría hablarle muchísimo más, por supuesto, del SIMPE, pero no ese es el enfoque de la charla. Lo que queríamos resumir es que el SIMPE representa el motor de pagos del país. O sea, una entidad que se conecta al SIMPE directamente o a través de una entidad financiera, automáticamente encuentra un mundo de cuentas estandarizadas, cobros y pagos inmediatos, relaciones interbancarias totales, una alta bancarización, aunque todavía no tenemos un reto de bancarización en el país. Somos el primero o segundo país más bancarizado de América Latina. Aunque hay trabajo por hacer todavía en bancarización, soñamos con que toda persona en Costa Rica tenga una cuenta y pueda utilizar todos estos servicios. Una operación 7x24 en general, sí, el país, después de muchísimos años, creemos nosotros que ha resuelto el tema de los cobros y los pagos. Y eso lo materializamos en el SIMPE, pero no solo en el SIMPE, sino todas las enormes herramientas que han hecho las entidades financieras, también las entidades públicas, que participan con nosotros. Entonces, ahí hemos avanzado muchísimo. Una vez que hicimos el SIMPE, el SIMPE tiene una orientación eminentemente institucional. Es conectar entidades, conectar bancos, conectar bancos con entidades públicas. En general, nosotros veíamos entidades, nada más. Solo que en algún momento nos planteamos por qué motivo los mercados que tiene el Banco Central operando, el Monex, por ejemplo, la colocación de deuda pública, que se hacía fundamentalmente a través de las entidades financieras, por qué motivo una persona de a pie, una empresa, no podía entrar directamente a esos mercados y tener los beneficios, digamos, de esa operación. Fue así como hace más de 10 años creamos una plataforma que se llama Central Directo, justamente es el sitio transaccional del Banco Central para que cualquier persona o empresa pueda utilizar, disfrutar de los servicios que brinda el Banco Central. Entonces, bueno, aquí fue donde ya tuvimos nuestra relación con el mundo que interactúan básicamente las entidades públicas, las entidades financieras y en general cualquier empresa, cuando llega a Internet. Entonces, ¿cómo se construye una transacción correcta, digamos, en Internet? ¿Cómo tenemos seguridad jurídica, digamos, de esa transacción? ¿Qué tipo de mecanismos necesitamos construir para que esa transacción sea segura? Entonces, surgieron una gran cantidad de preguntas y nos generaron unos retos enormes. Siempre con el enfoque que tenemos en el banco, que ojalá que todo lo que construyamos lo pongamos al servicio de todas las entidades. Eso es un poco porque esa es la filosofía del SINPE. Y lo mismo, en Central Directo queríamos resolver temas, los temas que nos estaban, digamos, de corto plazo y estábamos involucrados, pero ojalá con herramientas que fueran utilizadas a futuro por el resto de las superintendencias, que también son parte del Banco Central y, idealmente, por las entidades que están conectadas al SINPE. Fue así donde empezamos a plantearnos cuál es la completitud de una transacción digital. ¿Cuándo decimos que una transacción digital es completa? Y nos hacíamos preguntas. ¿Tenemos certezas que nuestros sistemas generan transacciones no repudiables? ¿Sí? Alguien puede decir, no, esa transacción yo simplemente no la hice. Y entonces, claro, cuando se están hablando de los montos que transamos en el SINPE y, en general, en el Banco Central, esto para nosotros es una preocupación muy importante. ¿Podemos asegurar quién realizó la transacción? ¿Tenemos certeza de quién tenemos al otro lado? ¿De acuerdo? Estamos hablando de que esto es Internet. ¿Sí? ¿Quién tenemos al otro lado? ¿Con qué? ¿Con qué certeza trabajamos eso? ¿Sabemos cuándo se realizó la transacción? No es cuestión de agarrar el tiempo que tiene un servidor u otro en una organización. Además, hay veces que hasta los servidores tienen tiempos diferentes. El tiempo tiene que ser un tiempo oficial, un tiempo que sea no repudiable, un tiempo que un informático no pueda ir a modificar, digamos, ahí en la base de datos de un servidor particular. También nos preguntábamos, ¿existe aceptación documentada de las partes que interactúan en la transacción? O sea, el usuario se compromete, pero también se compromete la institución. Nosotros, como Banco Central, ¿sí? Tenemos que comprometernos en esa transacción. Una transacción electrónica, debemos verla como un contrato, como un acuerdo entre partes. Y la firma de ambas partes, digamos, la aceptación de esa transacción, tiene que ser clara y evidente. Nos decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a notificar al usuario, digamos, de esa transacción? Porque en esas relaciones digitales, el usuario es la parte más débil, digamos, de la relación. ¿Cómo lo notificamos y cómo nosotros nos comprometemos con esa notificación? ¿El archivo notificado tiene valor ante un juez? Vamos a dar un archivo que un juez pueda agarrar y decir, ah, efectivamente, este es el acuerdo que se tuvo entre esas partes en el mundo digital. ¿El usuario dispone de respaldo documental en caso de presentar algún reclamo? ¿Qué dispone el usuario para tener ese respaldo? El archivo que materializa la transacción se encuentra en un formato estándar. Esto fue toda una discusión con capacidad de ser intercambiado entre sistemas. Porque si cada uno de nosotros construimos archivos en formatos diferentes, cuando esos sistemas van a interoperar entre sí, necesitamos estandarizar el flujo de información entre entidades. Porque muchas veces necesitamos, y eso lo vamos a hablar más adelante, de esas relaciones. También que ese archivo tenga potencial de ser validado, sí, validarle los atributos a ese archivo. Eso es otro elemento importantísimo, digamos, de la estandarización de los archivos que materializan las transacciones digitales. Y, fundamentalmente, cuando estamos recibiendo, ahora que la ley de firma nos obliga a recibir archivos firmados digitalmente, nos preguntábamos, ¿se dispone de un sistema que nos permita como institución validar archivos para determinar los atributos de una transacción? Bueno, esto fueron solo algunas preguntas. Hay muchísimas preguntas. Estas preguntas nos las hicimos nosotros en el Banco Central, cuando desarrollamos Central Directo a interactuar por Internet, a través de Internet, con nuestros usuarios. Pero creemos que son un poco las preguntas que nos deberíamos hacer entidades públicas y privadas cuando desarrollamos servicios digitales, sí, de cara a los clientes. Entonces, fue así como dijimos, bueno, tenemos que construir un conjunto de herramientas, herramientas de apoyo a la digitalización de trámites, le llamamos. Estas son las herramientas que apoyan, que completan una transacción, que le dan vida y le dan respaldo jurídico a una transacción digital. Entonces, sabíamos que teníamos que resolver el tema de la persona física, sí, que le damos a la persona física para que se identifique, tenga un compromiso jurídico sobre esa transacción, de la fecha cierta. Se creen documentos en formatos estándares, entonces teníamos que resolver el tema de la persona física. Y también resolver el tema de la persona jurídica, la empresa. Para la empresa, creamos los certificados de agente electrónico para autenticar un servidor, el servidor del ICE, de la caja, digamos, y poder interactuar contra ese servidor con toda confianza y saber que es esa la institución que está hablando con nosotros. Tenemos el certificado de sello electrónico, que es una vez que la transacción está completa, digamos, sí, es la firma, pero ya no del apoderado generalísimo de la institución, sino de la institución misma. El certificado de sello compromete a la institución en procesos que son eminentemente electrónicos. Entonces, creamos certificados de autenticación y firma para personas físicas que se distribuyen a través de las sucursales bancarias. Ahí tenemos una gran capacidad de crecimiento. Se han emitido alrededor de 400.000 certificados digitales ya para personas físicas. Y también tenemos resuelto ya el tema de autenticación y firma para personas jurídicas. Resolvimos también con el tiempo, lo certifica el servicio. Pusimos un servicio de estampado de tiempo. Esto ya lo teníamos en el SIMVE para sincronizar las operaciones. Eso fue más fácil. Bajamos el tiempo unificado mundial, digamos, que viene de los servidores atómicos que funcionan en el mundo. Y eso ya lo integramos, digamos, a las plataformas. Y por último, creamos, desarrollamos y en este momento estamos liberando el funcionamiento del firmador central. Aquella herramienta que me garantiza autenticar, firmar, crear archivos en formato estándar, validar archivos. Digamos, la herramienta que un poco le simplifica la vida, digamos, sí, a todos los sistemas que operan dentro del banco central. Y entonces, como les decíamos, primero empezamos con el SIMPE y después quisimos abrir una ventana al público para aquellos mercados y funcionalidades que ya tenía el SIMPE. Eso lo hicimos en Central Directo. Teníamos algún desarrollo de la firma digital sobre Central Directo y dijimos, no, saquemos todo eso y creemos el firmador central. Un trabajo de años. El firmador central es una herramienta que autentica, firma tanto persona física como jurídica, estampa tiempo, crea archivos estandarizados, valida archivos. En Central Directo estamos haciendo un servicio que ya lo tenemos funcionando, donde uno puede poner un archivo ahí y el firmador se lo valida, a ver quién firmó eso, cuándo se firmó, en qué condiciones, qué tan bien construido está el archivo. Eso es muy necesario para muchísimas entidades, para que cada una de las entidades no tenga que hacer eso. En este momento, las entidades, las empresas públicas o privadas que quieran desarrollar y aprovecharse de la ley de firma digital y todo ese respaldo, cada una tiene que construir esto que nosotros mismos construimos. Entonces, cuando ya lo teníamos para Central Directo, para el Banco Central, dijimos, bueno, ¿y esto por qué nos sirve en los sitios web de la superintendencia? Entonces, conectamos al sitio web de la SUGED, de la superintendencia de bancos, al firmador central, y lo mismo hicimos con todo el resto de la superintendencia. Toda la corporación, Banco Central, ya usa el firmador para los diferentes sitios y también en los sistemas internos del banco. Entonces, una vez que teníamos eso, dijimos, bueno, si esto, al final de cuentas, le está sirviendo a nuestra plataforma, ¿por qué no empezar a hablar con los socios importantes que tenemos en el SIMPE? Y entonces, Banco Nacional, que fue un gran socio, creando el sistema de pagos a través de muchísimos años con el resto de las entidades financieras, ¿por qué no proveer estos mismos servicios del firmador a los bancos? Y bueno, ya Banco Nacional es un usuario de, no solo del SIMPE, sino del firmador central, bancos privados. En general, esto está abierto, ya tenemos más de 20 entidades participando, ¿sí? Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, un gran socio en la construcción del firmador, no usa el SIMPE para hacer pagos, se hace los pagos a través de una entidad financiera, pero perfectamente usa el firmador para apoyarse en los trámites, los sistemas administrativos y académicos. Entonces, el firmador es un elemento más, digamos, del ecosistema. Y aquí lo resumimos, digamos, en los cuadrantes de los motores digitales nacionales, vemos el motor de pago del SIMPE, como hablábamos, digamos, sí, algo bastante maduro. Y ahora hablamos del motor de autenticación. Tenemos capacidad de autenticarnos en Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho una herramienta muy interesante, digamos, donde expone que si tenemos un lector de huella, con la huella se puede uno autenticar en transacciones presenciales, y entonces ya el tribunal para las transacciones presenciales ya viene resolviendo con mucho éxito esa funcionalidad, nosotros estamos trabajando en la autenticación de los servicios virtuales, digitales, completamente no presenciales. Y entonces, lo mismo, el motor de autenticación, ya somos capaces de autenticar la persona física, pero también autenticar la persona jurídica con agente electrónico, y eso ya está funcionando, ¿sí? Y está funcionando no solo la autenticación individual, sino toda esa autenticación integrada en el firmador central. Entonces, el país ya tiene resuelto, bastante resuelto el tema de la autenticación, solo que el reto es entender estas funcionalidades, ver cómo se incorporan en las entidades estas funcionalidades, ¿sí? Y utilizarlas. Por otro lado, el compromiso jurídico, el motor de firma, ¿sí? También hemos resuelto la firma de la persona física, en este momento en una tarjeta de firma digital, estamos trabajando, en muy poquito tiempo ya vamos a tener la firma en el móvil, ¿sí? La posibilidad de que la transacción yo la pueda firmar directamente en el móvil. Esto es muy importante para apoyar temas como la banca móvil, ya están llegando las transacciones al móvil, entonces, idealmente que no necesite tener yo la tarjeta de firma, el lector, sino que el mismo móvil me permita desarrollar toda esa funcionalidad. La firma en el móvil la estamos integrando al firmador central. Le decía, sello electrónico, el servicio de sello muy maduro, ya está funcionando desde hace tiempo. Este, el estampado de tiempo, lo mismo. Y entonces, desde la perspectiva del Banco Central, aunque todavía tenemos que integrar instituciones, aunque todavía tenemos que, digamos, remozar, como lo estamos haciendo todas estas plataformas, sentimos que el país ya dio los pasos básicos para la construcción de estas herramientas. Ahora, lo que sigue es capacitación, entrenamiento, digamos, sí, y trabajo conjunto con las entidades que quieran utilizar esto, que nosotros ya disponemos para todas las entidades que están en el SINPE, tanto financieras como públicas. Estamos hablando de más de 100 entidades que ya operan en el SINPE. Este, lo que creo que nos falta, digamos, lo que creemos que nos falta es un poco desarrollar lo que denominamos motor de interoperabilidad. Cuando entramos a una entidad, a una entidad pública o privada a realizar un trámite, muchas veces o en algunas oportunidades, ese trámite requiere de una aprobación de otra entidad. Si la orden patronal requiere el permiso del colegio de ingenieros, requiere una certificación del registro nacional o del Ministerio de Salud en general, hay trámites que se hacen para completar una transacción dentro de una entidad, se requiere de que otras proveyamos información. Entonces, se requiere de un trabajo conjunto, digamos, entre nuestras entidades. Y eso efectivamente hay que construirlo. Algo se ha hecho en esto, pero todavía necesitamos ponerlo como un motor donde nos podamos conectar ahí y esa conexión nos resuelva todo eso. Y esto pasa por hacer un inventario de las transacciones que yo requiero del resto y lo mismo, ¿qué requieren el resto de nosotros? Por supuesto, eso se dice fácil, pero esto pasa por automatizar las solicitudes de todo mundo. Y eso también pasa por la reingeniería y la modernización de las propias entidades. Esto es algo que necesitamos ponernos de acuerdo, creemos que la Contraloría puede ayudar muchísimo en coordinar entre nuestras entidades, digamos, sí, que tengamos que construir esta plataforma todavía faltante. Pero cuando no necesitamos, cuando no necesitamos, digamos, sí, interoperar, estamos hablando que los primeros tres cuadrantes me resuelven absolutamente toda la transacción de principio a fin. Yo puedo, y ya en Central Directo tenemos eso funcionando. Y lo quiero poner como una idea, esto es algo loco, le puede sonar risueño también, pero supongamos que querramos vender lotería por internet, para que vean ustedes que con estas herramientas lo que podríamos llegar a hacer. Supongamos que queremos vender lotería por internet, ¿sí? Esto podría ser un buen ejemplo para la Junta de Protección Social, pero simplemente lo pongo en términos generales. Entonces, si tenemos una plataforma, digamos, sí, en internet, donde me ven, donde yo pueda comprar lotería, una persona, digamos, sí, podría con su certificado de agente electrónico autenticarse en este sitio web. El sitio web inmediatamente se hablaría con el firmador, porque el firmador resuelve toda la complejidad de la firma, y le dice, autentíqueme a esa persona, ¿sí? Entonces, el firmador le dice, sí, mire, esa persona es María, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tarjeta de firma digital ahí está el número de cédula, sabemos quién es, y en eso confiamos. Una vez que el sitio que vende lotería sabe quién es la persona, entonces dice, ah, bueno, le dice María, ¿qué número usted quiere jugar? Dígame el número, dígame la serie, cuántos de esos números, deme el IVAN donde el cual yo le voy a cobrar, y mire María, este es el monto, el monto a pagar, ¿sí? Entonces, cuando María llena todo ese formulario electrónico, digamos, para la compra de lotería, ¿sí? Hay que sacar el, hay que comprometer a María, ¿se está de acuerdo usted que quiere jugar ese número, que ese es su IVAN, y que vamos a cobrarle ese monto automáticamente a través del SIMPE? Entonces, esa transacción se arma, ¿sí? En el sitio web se le dispara al firmador central, y el firmador central devuelve esa transacción firmada. Ya la empresa que vende lotería está cubierta, sabe que María autorizó esto, y esa transacción tiene el respaldo de la ley de firma digital. Entonces, lo que procede es cobrarle a María, ¿sí? Como ya sé el ID de María, el IVAN de María, el monto, entonces le digo al SIMPE, tráigame esa plata de la cuenta de María. Si logra cobrar correctamente, entonces aquí lo que queda es, ya se comprometió María, ya pudimos cobrarle a María, y ahora es, ¿qué le damos a María para que ella tenga un respaldo? Hoy por hoy, cuando jugamos lotería, me dan un papel, que puede ser un entero de lotería, una fracción, pero no, aquí estamos resolviendo todo esto en el mundo digital. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos, ¿sí? Todos esos elementos que hoy tiene el papel y lo ponemos en un archivo, ¿sí? El número es tal, la serie es tal, el IVAN que le cobramos es tal, lo hicimos a tal hora, con toda la autorización, ¿sí? Y le decimos al firmador, firme esto, pero ya no lo firme con la firma de María, fírmelo con la firma de la identidad. Si fuera la Junta de Protección, el sello electrónico de la Junta de Protección, ¿sí? Y eso es lo que le damos a María, un archivo que ella tiene total respaldo jurídico de que hizo esa transacción. Si hubiera algún problema, ella con esa transacción pudiera a un juez y reclamar que jugó lotería con esas condiciones, ganó y no le dieron el premio. Esto es mucho más seguro que lo que pasa hoy por hoy en papel. Bueno, ¿cuánto cuesta esta transacción? Prácticamente nada. Esta transacción es una transacción que sumando todos los costos puede andar en menos de 100 colones. Imagínense cuánto cuesta, comparen ese costo contra emitir papeles, distribuirlos, el riesgo, si el fraude, etcétera, digamos, ¿sí? Entonces, esto nada más lo pongo como algo simpático para decir, vean qué interesante, con estos dos motores, ¿sí? Con el firmador que estructura la autenticación, la firma, que estructura archivos estandarizados en formato interoperable y con el SIMP para cobrar y pagar, ¿puedo yo hasta vender lotería por internet? Entonces, la pregunta es, si puedo vender lotería por internet, ¿qué transacción no puedo automatizar con estas mismas características? Si sé que no tengo que interoperar, digamos, y traer de otras entidades como en este tipo, como en esta transacción particular, sabemos que podemos automatizar de principio a fin la mayoría de las transacciones que hoy por hoy tenemos en las entidades públicas de cara al cliente para darle un servicio al ciudadano de primer mundo. Entonces, ya esto existe, es nada más de utilizarlo. Y termino con esto, la norma europea de servicios de confianza estructura en esta gráfica tan interesante el desarrollo digital de los países de la Unión Europea en dos niveles, un nivel central, por eso ponen un candado donde damos seguridad, y vean qué interesante, en ese nivel central está la firma digital, está el sello electrónico compromiso de la persona jurídica, el estampado de tiempo, por las notificaciones, la autenticación en los sitios web. Tenemos que construir esto, esto es lo que nosotros le estamos llamando los motores, ¿sí? Se tardan años, se ha tardado años la Unión Europea en hacer estas construcciones igual que nosotros. Y entonces, una vez que están estas construcciones centrales, que sí es la parte, digamos, más fuerte de la construcción, sobre esa construcción se hace comercio electrónico, ¿sí? Se hace firmas de contrato, se hace cobro en internet de impuestos, de salud digital, banca en línea, factura electrónica, y vaya a saber qué montón de cosas más. Que es la razón de ser, el círculo externo es la razón de ser de todo este esfuerzo que se ha hecho para darle sentido, digamos, sí, de cara al cliente. Para el cliente, la firma digital no es importante si no hay servicios que lo justifiquen, ir a comprar una firma y hacer las instalaciones que se requieren. Entonces, creemos que vamos con la ruta correcta, tenemos retos y nuestros retos pasan por ponernos de acuerdo en ir construyendo, digamos, estas infraestructuras. El SIMPE es el acuerdo del sistema financiero para construir un motor, el motor de pagos, de todas las entidades financieras y públicas que participan en el SIMPE. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo para construir los motores de la construcción ya está, el uso de los motores de autenticación, de firma, de firma tanto física como jurídica y fundamentalmente un gran reto es el motor de interoperabilidad y el motor de notificaciones que también necesitamos profundizar en eso. Por lo demás, aquí termino agradecerles agradecerles a ustedes este tiempo al rato me extendí un poquito con esto pero nuevamente agradecer su tiempo agradecer a la Contraloría y fundamentalmente agradecer a la Contraloría que abra espacios para hacer estas discusiones que son tan importantes para todos nosotros. Los dejo un abrazo enorme y estamos en el Banco Central para servirles como siempre. Muchísimas gracias y que la pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!